¡Wooow! Para llevaros algo de arte a buen precio Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares Pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares Y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares Hay pinturas de 30x40, de las que habéis visto al principio, que no son 3D Es decir, no tienen un marco, por así decirlo, son simplemente un lienzo Así que esas estarían en un precio más bajo Simplemente habría que hablarlas, porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y madrial Así que, pues eso, esos son los precios por encima Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram En mi Instagram de arte, en wildeartist O en mi correo electrónico de wildeartist.gmail.com Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción Y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo Links en la descripción ¿Cuál es el pecado de Nezarek? Llevamos desde 2017, teorizando al respecto Creíamos, bueno, creíamos, mejor dicho desde entonces Que el pecado de Nezarek significaba que le hizo un algo al testigo Que no le hizo ni puta gracia, ¿sabes? Básicamente, que el testigo se cabreó con él Y por eso mismo lo del pecado de Nezarek Que cometió un pecado a ojos del testigo El caso es que eso es totalmente contrario en plan negativo No, no, para nada Y le, porque Nezarek nos confirmó, ¿vale? A través de los susurros que escuchamos por ahí, ¿no? Dijo una frase como Testigo, tus ambiciones serán realizadas, ¿no? Se cumplirán tus ambiciones, se cumplirá tu propósito O sea, lo que quieres hacer Y básicamente eso indicaba que Nezarek sigue trabajando para el testigo Así que, actualmente hay dos buenas teorías Sobre cuál es el pecado de Nezarek No os voy a mentir, no queda confirmado en el libro todavía Pero las dos teorías estas tienen bastante sentido Yo me inclino más por una, pero ya me diréis vosotros Cuál de estas veis más certera Y si tenéis alguna u otra Porque las hay, las hay El caso es que en mi opinión estas dos son las más posibles Una de ellas es que su pecado sea volver a la vida Vale, tened en cuenta que el testigo quiere terminar con todo La luz, la oscuridad, el sufrimiento Vale, y regresar a la vida a ojos del testigo Podría ser un pecado Es en plan, estoy yendo totalmente en contra de eso Quiero terminar con todo ¿Para qué vuelves? Y puedes argumentar Es para ayudar al testigo, ¿no? Es para alcanzar esa forma final Y 100%, muy posible El caso es que eventualmente Si alcanzas esa forma final Todos sabemos que Nezarek Probablemente querría volver, ¿no? O sea, o al menos eso parece dar a entender Que después de morir puede volver Quizás ese pueda ser su pecado Quizás Personalmente no lo creo ¿Vale? El testigo se aprovecha de todo Si cada uno de sus discípulos Haz todo lo que puede ¿Vale? Y a cada uno de ellos le promete Sus mayores sueños ¿Vale? Lo que más tienen, sus mayores ambiciones Se las promete La forma final es Todo lo que tú quieras Eso queda confirmado ¿Vale? El otro día hablamos sobre la carta En la que un testigo Se está preguntando exactamente eso Sobre la forma final Y demás Diciendo a cada uno Le dices una cosa distinta Sobre la forma final Básicamente lo que quieren Escuchar, ¿no? Entonces yo creo Que el testigo Podría haber engañado fácilmente A Nezarek ¿Vale? Y decirle Claro que sí Campeón Tú vas a revivir Cuando llegue la forma final Y no creo que ese Haya sido precisamente el pecado ¿Vale? Como os acabo de comentar Hay varias razones Para pensar el por qué No podría haber sido ese pecado Es una de las grandes teorías Como os digo Pero allá va la otra Y esta es una en la que Me apoyo un poco más Y es que Durante el colapso Sabathun Se la hizo a Nezarek ¿Vale? Nezarek fue el primer discípulo Si no recuerdo mal Enviado a la tierra A liar la parda ¿Vale? Con el colapso El caso es que La reina bruja Sabathun Se la lió ¿Vale? Mató a Nezarek No sabemos exactamente cómo ¿Vale? Lo mató Y también Obtuvo el velo Y lo escondió ¿Vale? Eso fue Lo que hizo la reina bruja Para engañar al testigo Y evitar el colapso ¿Vale? No salvó a todos Incluyendo al viajero El caso Es que Nezarek por aquel entonces Como os digo No sabe exactamente Cómo murió Pues quedó como un fracaso total ¿Vale? Fracasó con el colapso La reina bruja Lo engañó El velo quedó perdido Y si el testigo No conoce los detalles Igual piensa que lo traicionó Incluso ¿Vale? Y eso sería Se podría decir Incluso más que un pecado ¿No? El caso es que Pues eso Puede verlo como un fracaso Puede verlo como una traición ¿Vale? Pero sí Ese posiblemente Pueda tratarse del pecado Como os digo No queda totalmente confirmado Pero yo me apoyo Algo más en eso Más adelante De hecho más recientemente Como habréis visto Pues tenemos A Nezarek Recomponiéndose En raíz de las pesadillas Ya os expliqué Que son nuestras acciones ¿Vale? Las que permiten Que se genere su cuerpo ¿Vale? Tenemos de hecho Que generarlo Para después destruirlo Matarlo Y así evitar Que tenga tanta influencia Sobre los de Neomuna Como os comenté Sigue vivo Después de eso ¿Vale? El caso es que Ese era nuestro objetivo Le damos un cuerpo Lo destruimos Para que tenga Un poco menos de control ¿No? Y que ya no sea un problema Para los de Neomuna El caso Es que ahí estaba No en una pirámide cualquiera Ni siquiera en su pirámide De la luna Estaba en la pirámide Del testigo Aparentemente Era la cabeza Lo que estaba ahí ¿Vale? Y el resto se estaba generando Y esa cabeza Fue lo que logró Recuperar el testigo ¿Vale? El testigo Recuerdo En temporada Los tesoros Mandó a Eramis A recuperar una serie De fragmentos De Nezarek ¿Vale? Nosotros obtuvimos Ocho de ellos Pero habían aún más ¿Vale? Había la cabeza Básicamente Que recuperó Uno de los caídos ¿Vale? Luego creo recordar Que le arrancó un ojo Y lanzó al espacio Y ese sí Que llegamos a pillarlo En cualquier caso Sí Ahí quedó la cabeza Seguramente el testigo Pues se hizo con ella ¿No? Fue lo único Que pudo recuperar de él Y a partir de ahí Pues se la llevó A su pirámide Entonces Si se la llevó No creo que fuera Solo por Porque sí Yo creo que Se enteró De lo que ocurrió ¿Vale? Porque también descubrió el velo Y donde estaba Y quizás Pues también Se dio cuenta Que no fue Nézarek Que en la Leoparda ¿No? Porque además En Neomuna También se puede Escuchar más sobre Nézarek Tiene más presencia Desde que se encendió La pirámide de la luna Estaba lanzando las pesadillas Y dando a entender eso ¿No? O sea Si eres el testigo Y te das cuenta De que están surgiendo Las pesadillas De que se escuchan Susurros por ahí Y le prestas un poco De atención Verás que es Nézarek Que sigue a tu favor ¿No? Y si pensabas Que te había engañado Por lo que ocurrió Con Reina Bruja ¿No? Sabazún Pues ahí te harías cuenta De que no No de que realmente Fue una trampa Y la Reina Bruja Y que Nézarek Es un buen pana Así que tratas Regenerarlo Te lo llevas a tu pirámide Y creo que esa es La teoría En la que me apoyo más Al menos Por ahora ¿Vale? Que su pecado Fue una gran mentira ¿Vale? Fue el gran engaño De la Reina Bruja El testigo pues No sabía exactamente Que ocurrió Y lo vio como un pecado Esa es mi opinión Por ahora Pero como os digo Ambas son teorías Y hay aún más Que estas Decidme que es lo que pensáis Vosotros En cuanto se confirme Para que tengamos Una prueba ya En el lore Que confirme esto Pues os haré otro vídeo Y ya pasaremos Por ese lore En otro momento Hay mucho más lore De Nézarek Por el que vamos a pasar Así que atentos a eso También sobre raíz De las pesadillas Y otras historias Así que a los que os guste El lore Preparaos Pero con eso Nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor se me habla A tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber ¿Ves a ver? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!